bienvenidos a nadice les voy a dejar dos vídeos y un plus de información sobre un intendente y su sobrina personas poco honorables y sí y sí les dejo mi twitter y mi correo electrónico en la descripción eso es todo por ahora besitos acaso de los papeles que me querían me necesitaban acá todos no 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 importa llamamos teléfono llamalo que me las soluciones de urbana que venga de urbana no llamar quien sea llamar quien sea llamar quien sea no me importa llamar quien sea quien te crees que sos llamar quien sea solucioname problemas te estoy diciendo si que tenes problemas solucionamelo 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 no 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 si 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 de hablarle por vos no 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 Podré venir. Podré venir. La pongo. La pongo. ¡Solucionario! ¡No! ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando! ¡Vooo! ¡Solucionario! No puedo, no puedo. Debe andar de lunes a lunes. Los responsables son dos. Cuántas horas y cada una. Es que se creía. ¡Háganlo como quieran! Pero nos queda un chico de 24 horas dormido con 20 horas manejando la chapa. Probable un momento que va a estar superado todo esto. Esto que está acá, se van a quedar atropados. Entonces tenemos que estar con las minas cambiadas, no con una gorra que no se podía cambiar recién. Me quedó 25 minutos penetriando ahí. Es un problema que me va a tener... No, no. Entonces tenemos que estar con las minas cambiadas, no con una gorra que no se podía cambiar recién. Se empezó 25.000 periodeando ahí. No, no. Tiene que estar cambiada porque cuando llaman ponen un COVID y salen cagando. La respuesta es que le digas. Nosotros, a veces... Vos convocaste al pedo la gente, pará que convocaste. ¿La gente no tiene problema? No, no, no. La gente se cae en la casa y no llegan al hospital. Los hospitales duran un día. No, tampoco los vamos a recibir. El COVID agarra el protocolo que se quede en su casa. Y hoy, el vacío de los ancianos, uno de ahí, 100% infectado. Todo adentro, hasta los enfermeros quedan todos cerrados. Y hoy, el vacío de los ancianos, uno de ahí, 100% infectado. La medicación, que se toca porque es la medicina cura. Ya fuéramos más de 30, 40, ya está con la medicina. A mí no me toquen el vehículo porque yo estoy acá. Yo estoy todo el día por la medicina. Estoy sentado acá y vengo a ver cómo está el problema y cómo hay todo en la mano. Hace el trabajo. Hace el trabajo. Se me da que la pavara de estas... No, no, no. No, no. Se me dice que no me deja salir la mulaca, tengo que venir yo a la chapa. Te lo damos el orto. Tengo que venir a la chapa porque tengo un conflicto acá. Los más partibles, yo podría haberse una causa penal. ¿Por qué eso es la emergencia? Usted no puede, como si es el móvil para levantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a mí de una parrota con la ambulancia, pero es el muchacho, el culpante que los tengo todo, todo, bajo las claves, es el muchacho, el culpante que los tengo todo, todo, bajo las claves, es el último tiempo que tratan de hacerlo, 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 que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.